Amables televidentes, seguimos en la información. Les contamos que un camión cargado con 8.000 libras de camarón se accidentó contra un alimentador de la metrovía. El precance se produjo en el ingreso principal de la parroquia Pascuales al norte de la ciudad de Guayaquil. Afortunadamente no se registraron víctimas. Veamos la nota. El camión cargado con 8 gavetas pretendió salir desde una estación de combustible ubicada en el ingreso hacia Pascuales. Según testigos, el conductor aplicó mucha velocidad y eso lo llevó a perder el equilibrio. Y después de ese combustible a la salida, él hace un giro en un brusco y no alcanza a la maniobra. Y pasa un alimentador de la metrovía y se engancha. Lo cual en el enganche, en el impacto angular, en el impacto lateral angular, la metrovía, el alimentador, lo engancha o se enganchan. Y lo coge y lo vuelca hacia el costado derecho. Me doy cuenta que el vehículo se vira. A lo que se vira va contra el bus. Gracias a Dios que no hubo heridos los usuarios y tampoco yo salí, gracias a Dios, sin novedad. Debido al golpe, las 8 cajas con capacidad para 1.000 libras de camarón cada una, se destaparon derramando el producto sobre la calzada. Eso atrajo la atención de transeúntes y comerciantes informales del sector. En lo que se vira las gavetas, las tapas se destaparon el producto de los camarones, se derramó en la calzada y la gente aprovechó. Y no vio otro recurso que tomar y posesión de algo que estaba expuesto en la calzada. Ambos vehículos fueron trasladados hasta el canchón a fin de continuar con las pericias respectivas. Sí, lo que pasa es que quería ganar el carro que venía por acá a la derecha. Informó José Morales